Bueno, pues parece que Ortuzar con sus declaraciones lo que quiere es allanar el terreno para conseguir un pacto de derechas. A nosotros eso no nos gusta, porque el estar cerca del Partido Popular es conseguir más recortes sociales, más recortes en sanidad, más recortes en educación y por supuesto nosotros preferimos allanar, abonar otro tipo de terrenos en los que nos sentemos a negociar con personas que nos respetan y no con quienes nos ignoran.